¡Yupi! ¡Hoy es el mejor día de todos! ¡Es mi cumpleaños! ¡Nina! ¡Duda! ¡Vamos a jugar! ¿Están ahí arriba? ¡Duda! ¿Qué es lo que están haciendo? Nada. Ahorita bajamos. Justo en mi cumpleaños. No me invitaron a jugar. Pero mi abuela seguramente se acuerda de mi cumpleaños. ¡Mi abuela me está preparando un pastel! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Me asustaste, bambina! ¿Cómo te va con el...? ¿Pan? Sí, sí. Justo eso. Estoy haciendo un delicioso pan italiano. Pero... yo pensé que... ¡Ay, olvídalo! ¡Uf! Esa niña casi me descubre. Todo se olvidaron de mi cumpleaños. ¡Incluso mi abuela! ¡Bambinas! ¿Todo listo? ¡Todo listo! ¡Solo falta Sara! ¡Sara! 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 ¡Sorpresa! ¡Se acordaron! ¡Feliz cumpleaños! 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 La abuela se va a regresar a Italia. Se va a regresar a Italia. ¿A Italia? ¿Ella se va? Sí, mañana. Dijo que extraña mucho la pizza de Italia. ¿Y si la alegramos para que se quede? Buena idea. ¿Pero cómo haremos eso? A pizza. ¡Eso! ¡Hay que hacerle su pizza favorita! Ahora solo hay que hacer la pizza. ¿Por qué no checamos en el libro de recetas de la abuela? Oye, ¿tú ya sabes leer? No. ¿Y tú? No. Bueno, podemos ver los dibujos. Todo está aquí. ¿Qué le ponemos primero? ¿Leche o harina? Creo que deben ir juntos. Entonces lo aventamos en el tres. Uno. Dos. Tres. No se parece a una pizza. ¡Ah! ¡Yo sé qué le falta! ¡Jitomate! ¿Será que ya se parece a la pizza de la abuela? Déjame arreglarlo. Hay que ponerle más jitomate. Mejor yo lo hago. Tú no lo sabes hacer. ¡Niñas! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ahora sí la abuela se va a ir para siempre! ¿De qué están hablando, niñas? Yo descubrí que te quieres regresar a Italia. ¿Italia? ¡Ah! Yo solo extrañaba mi infancia. Eso ya tiene mucho tiempo, mis niñas. No me voy a ningún lado. Ahora, ¿por qué no arreglamos la pizza? Pero primero, música de pizza. ¡Para guardarla de recuerdo como la tuya con tu abuelita, ¿verdad, abuela? Así es, Sara. Digan pizza. ¡Pizza! ¿Qué estás leyendo? Es un libro sobre profesiones. ¡Hay que jugar y descubrir cuál es la más divertida! ¡Sí! ¿Qué profesión elegiste? ¿La del fantasma? ¡No! ¡Yo soy la doctora Sara! ¡Oh! ¡Mi pierna! ¡Doctora! ¡Parece ser muy grave! ¡Siéntate aquí, por favor! ¡Enfermera! ¡El martillo! ¡Oh! ¡Nina! ¿No era la otra pierna? ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Se me olvidó! ¡Mucho mejor! ¡Muchas gracias, doctora! ¡Hay que jugar a otra profesión! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Las bomberas Sara y Nina te van a salvar, bebecita! ¡Splash! 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 ¡Chua! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Osito, ahora somos veterinarias y te cuidaremos bien. ¿Qué estás sintiendo? ¡Vaya! Creo que se resfrió. Tendremos que internarlo. La temperatura está muy alta. ¿Cuántas cucharaditas de medicina debemos darle? ¡Dos! ¡Tómalo todo, Osito! ¡Miren! ¡Él está bien otra vez! ¡Mucho mejor! ¿Será que las veterinarias de verdad llamasen siendo veterinarias? No. Creo que alguien las tiene que enseñar. ¡Hay que descubrir quién les enseña! ¡Aquí está! ¡Bandinas! ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Estamos jugando a ser maestras. Son ellas que enseñan a todas. A las veterinarias, las médicas y las bomberas. ¡La maestra es la más importante de todas! Perdón, maestra. ¡Yo tengo muchas dudas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!